La idea de estos talleres es que, en este caso, la carrera de geología, como sale al campo, sepa qué hacer hasta que llegue la ambulancia. Como es un lugar donde en realidad no va a llegar la ambulancia porque puede estar a más de dos horas de un centro asistencial, qué hacer en esos casos y qué elementos de protección personal y en la prevención en la que debemos trabajar para evitar que esto nos pase. Y si nos pasa, saber qué hacer. ¿Cuáles son algunos de estos elementos de protección personal básicos que deben tener en cuenta los chicos? Exactamente. No solamente desde los específicos de un primer auxilio, lo que sería un antiparra, una máscara pocket, unos guantes, sino el personal de ellos, como el calzado para salir a la montaña, un pantalón, evitar los perfumes, la ropa colorida y hacer hincapié también. Si vamos a un lugar donde está frío, los elementos de la ropa también como primer piel y en el caso de que fuera calor, qué hacer en el caso de un agotamiento por calor, una deshidratación y trabajar en la prevención de eso y saber la diferencia. De lo que es un agotamiento de calor por lo que sería un golpe de calor que en realidad mata. Entonces también elementos de protección en ese sentido. La buena hidratación, una buena gorra, pantalla solar. Bueno, básicamente esto para evitar el golpe de calor. Estas son cuestiones de prevención. ¿Qué pasa si deben intervenir? ¿Deben brindar primeros auxilios a gente que ha tenido un accidente? Exactamente. Bueno, depende de qué fue el incidente que tuvo. No es lo mismo un golpe de calor, un paro cardiorrespiratorio, un desmash, una convulsión. Entonces saber qué hacer hasta que, bueno, podamos lograrlo trasladar a un centro de asistencia. Son como estos primeros auxilios o como en el caso de mordedura y picadura de algún insecto, alguna vibra o algo que haya en el ambiente agreste, qué hacer. Digamos, cómo trasladarlo, qué hacer y qué no hacer.